Muy buenas a todos, soy yo, soy José y ya sabéis que estáis en mi canal, el cual es el canal secundario de JJChannel, que tendréis abajo en la descripción del vídeo, junto al canal de Fandos de Handro, e intentaré no gritar porque no puedo hacer mucho ruido, están durmiendo ya. Así que, perdonad si ha sido una intro un tanto flojilla. Bien, os traigo, debe de ser el menú más completo que he visto en la historia de los videojuegos. Como veis es el Blood Dragon versión 1.0, es Far Cry 3, aunque no sale, es un juego, o sea, el juego se llama Far Cry 3 Blood Dragon, ¿vale? Y vendría a ser el juego Blood Dragon con los gráficos de Far Cry 3, no es un DLC, es un juego aparte, y bueno, ha salido pues, hace absolutely nothing. Como veis, el menú, vamos, se lo han currado a tope. Teóricamente, es fácil, ya sabéis, no quiero morir millones de veces. Teóricamente está en castellano, los subtítulos supongo, las voces estarán en inglés, porque, vamos, el menú está en inglés, o sea que... Bueno, está buscando señal, ¿sabes? Para empezar a jugar. Bueno, ya sabéis, no quiero morir millones de veces, pero no quiero morir millones de veces. No quiero morir millones de veces, pero no quiero morir millones de veces, pero no quiero morir millones de veces. No quiero morir millones de veces, pero no quiero morir millones de veces, pero no quiero morir millones de veces. ¡Mierda! ¡No me ha dejado la idea! ¡No! ¡Activa tutoriales para el sargento Rex Power Gold! ¡Recibido! ¡Cargando tutorial introductorio de navegación militar para Lerdos! ¡Auto infundando armas para avance silencioso! ¡Ay! ¡Pero que hijo de puta! ¡Para Lerdos! Vale... ¡Presiona Enter para demostrar tu habilidad al leer! Vale... ¡No me jodas, hombre! Aparte esta es lo mejor del juego Saltas y lo que deseas es saltar, muy bien Pues vale, no te dice nada más que utilices el espacio para saltar Spicer te odio Interesante Con la C ya tengo algo que cambiar Vale, joder... Tienes que mirar... Vale... Thanks for the info Esto es una putada Moverte te permitirá moverte en multitud de direcciones Vale... Está bastante... Se está quejando un poquito... Pero más rápido Interesante Vale, me cago en tu puta madre, tío ¿Estos tutoriales suponen un obstáculo para tu masacre? Sí, un poco ¿Saltar me permitirá saltar o como lo veis? Típicos tutoriales, toca pelota Haz una eliminación con arma blanca al sorprender al rival A ver, cuando están... No pueden verte... Vale... Con la F... Otra cosa que hay que cambiar Bueno, qué coño... Lo vamos a dejar aquí Marca enemigos y controla su posición Vale... Vale... Pero no sale... No... Con la Z... Igualito que el Bargray, vamos... Distrae soldados desprevenidos con tu dado... Rolero... Con tu dado... Con la T... Vamos... Es que... Si... 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 Tras una eliminación con arma blanca Sigue matando en cadena A ver Vale Se puede hacer una cadena de tres Pensáis Todo es muerto ¿Me das tu corazón? Interesante Muy interesante Ahora explícame para qué coño quieres el corazón de esta gente Otra cosa no Pero correr, corre a toda hostia Vamos, que le estoy dando a la maldita Bueno, si se pueden coger es porque Sirven para algo Así que Hay que hacer el jantar ¿En serio? ¿En serio? Bueno, a ver Detección Se disparar y apuntar, tranquilo Vale, ok Estos tutoriales han sido ofrecidos Por Kobayashi Ziborgs Lubricant Lubricante Ted Futuro Usa objetos como cobertura Pulsa Ratón central para lanzar una granada Y devolverla hasta el... Vale, para munición y todo el rollo hay que saquear Cansado de tutoriales Actualízate ahora la Kobayashi Tutorial Premium Y te deja jugar sin tutoriales Qué guay Weapon build Vale, para cambiar de arma Tal no sé qué Pulsa Q para las nano-wits Puta mierda Ahora dispara a los malos Matando enemigos Conseguir ciber puntos Matando enemigos Completando objetivos Presiona enter Oh, wey, vale Presiona enter para esa puta mierda Vale, pues delante hay malos Creo que los tutoriales ya se han acabado por hoy Yo no me fijaría Tras una eliminación con arma blanca Lanza un shuriken a otro enemigo ¿Cómo se hace eso? ¿Veis? Ya sabía yo que saldrían más tutoriales Con la F Vale Pues no te quería matar ahora mismo con Con esto Hay uno por ahí Vamos a marcar a la gente Hay otro por ahí que se ha ido Vale, vamos a hacer las clases ¿Qué diablos? Parece que no hay enemas Sugerencia Desactiva las alarmas para evitar refuerzos enemigos Ok Esto es maldita sea de Far Cry A ver qué pasa del coche Tú dame tu corazón Vale Si el medidor se llena al enemigo podrá verte Mierda, pues me van a ver Vaca, 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 vaca El cacharro este ha dicho que desactivemos las alarmas ¿Qué es eso? Eso es un franco No sé Usa la subrutina del selector de armas para acceder a otras armas ¿Qué hablas? ¿Me ha visto? ¿Qué armas tengo? Pépinos de armas ¿Qué cuatros? No, nada Más de ti, idiota Que te van a ver No tengo Esto es cosas chungas por las armas Esta no parece ni del puto Ni siquiera Vale, quédate con esta Vamos a intentar desactivar las alarmas Si es que Si es que descubro que son Creo que son los padraditos esos Pero no estoy muy seguro Espérate porque alguien me está viendo No sé quién me está viendo Creo que hay uno ahí, coño Bueno, estamos yendo en plan sigilo, eh Podríamos entrar y matar a todo el mundo Si, hijo de puta, me ha visto Está ahí mirando Le voy a hacer el troll Era la tesis No tiene nada de especial No, no tiene nada de especial A que lo atropella A que lo atropella Mira, lo atropella Lo atropella Que lo atropella Tú Dame el corazón, anda Están atropellados, chiquillos Qué pena Qué lástima Qué lástima Y acá me das Hay alguien aquí dentro Creo que sí que ya me han visto Ya puedo dejar de Espérate Ahí, ahí, ahí No dejes enemigos activos No dejo enemigos activos Cogele el Cogele el Cogele el Cogele el No active Nada, hombre de dios No sé para qué sirvieron los corazones Pero... me gusta cogerlo Por si a casa, ¿sabes? Cosas raras que hace cuando ve... ¿Interactuar? Vale, pues vamos a buscarlo Tenemos uno por esta Tenemos que tener... Un branco de tirador por aquí Y ahora da pisa ¡Dabla! ¡Qué asco! ¡Me encanta! Soy un rompecorazones Esto es como corre tú Disculpa, no voy a tardar nada Soy un rompecorazones Estos están todos muertos ya de música Puedo escalar ahí ¿Para qué voy a querer escalar ahí? Vale 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 ¿Por qué si son armas de rayos usan munición normal? No me lo entiendo Quedan y descablar los datos del ordenador central Red, es slow El coronel hay que slow También era mi superior, Spider No puede haberse revelado No ¿Podrás pegarle un tiro al jefe? Mira, vamos a ese ordenador y averigüemos ¿Qué está sucediendo? Ok Soy el puto rey Elimina a los soldados de las tropas Omega Protegiendo a Spider ¿Y qué son las tropas Omega? Recuerda Tras una eliminación con arma blanca Sigue matando en cadena Detecto llevar soldados de blindaje pesado Usan munición pesada ¿Cómo se cambia de idioma? Te voy a matar Util Otra Beata Otra Tota Otra 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 ¿Qué están construyendo aquí? Porque eso es un ensamblador rápido etero Dinosauri Esas cosas hicieron cerrar todas las fábricas de Detroit Ese tendría que haber sido súper Prove a la pasarela, elimina a todos los cabrones que se te crucen Usa la pasarela para situarte silenciosamente sobre los enemigos antes de saltar sobre ellos Pues vale, mejor no nos ponemos este Detecto unidades Molotov, quédate a distancia y apunta a sus sofisticados dispositivos incendiarios ¿Ese se quema todo borracho? ¿Ese se quema todo? Usa munición pesada What the fuck? ¿Qué es lo que estoy todo loco a ver? Me están disparando y rompizándome ahí de todo y yo aquí cogiendo corazón Alerta, los enemigos atacan al Teniente Brown ¿Que aprenda a disparar? No Muy, muy. Ese ha venido ¡Tú, tu gel! ¡Tú, tu gel! ¿Se ha muerto? Sí. A mí me ha destrozado. ¡Ay, qué joder! Alerta, el Teniente Brown necesita ayuda. Alerta, el Teniente Brown, que aprenda a disparar. Alerta, disparan al Teniente Brown. Alerta, el Teniente Brown, ¿dónde coño está? Eres más manco. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira cómo recarga, tío! ¿En serio? Está hecho en plan gracioso. ¡Soy el puto rey! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No va a salir a la carretera! ¡Ah, sí! ¡No, alguien más! Busquemos ese ordenador. ¡Vamos allá! Los corazones se van para ganar, será lo que se usa para curarse, me sale que hay como sombras de algo, dinero Más corazones, más corazones, aquí viene la alarma, pero de poco estuve ya Más corazones Más corazones Otra maldita alarma Explosivos Dinero Más dinero Mucho va a estar en el futuro, pero el dinero sigue siendo su igual, no es una moneda electrónica ni nada de esto Vámonos Vamos por el objetivo Este ya está aquí, joder, qué rápido eres Y ahora qué Chinga la verga, y ahora qué Gracias Interesante Hay cosas que es mejor no saber Bueno, tú quedate con el ordenador Yo voy a ir a buscar cosas Si es que hay algo No hay absoluto No hay absoluto No hay nada Voy Objetivo completado Ordenador localizado Me han apagado Me han apagado Me han apagado Contra Medidas de seguridad activas Diagnosticando prelanzamiento Iniciando protocolo de ataque decapitador El Elidron Capta múltiples señales térmicas que van hacia vosotros Se está poniendo en posición, teniente Yo te conviene Más te vale Objetivo Protege al teniente Brown mientras piratea el ordenador Debo conectarme directamente al sistema Pero eso podría fundirme la CPU cerebral Procura volver de una pieza Tu mujer y tu hijo te están esperando Rex Si esto sale mal Diles 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 que he muerto por mi país Eso se lo vas a decir tú ¿Me oyes? Bueno Tengo que llevar el punto Pues nada, hay que cubrir a este buen hombre Ahí está He penetrado en la primera capa de robots de microchip Tú hazlo Oye Cualidad Y ya está Fíjate En un minuto más Más rápido En un minuto más Te he matado a la vía No Están, nos vamos a ejecutar He incruzando la puerto de Ram Cualidad Dime más tiempo En un minuto más En un minuto más Más menos, pero creo que estas cométalas Oye, invertir la polaridad del código Así estoy Rápido Las entradas de la CPU Rápido La percepción no es instantánea Cúrate, cúrate Cúrate, cúrate 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 Vamos a ver como recargar O sea, un gran doyón de esto Recompilando la plancha madre ¡Solo unos segundos más! Objetivo completado. ¡Lo logré! ¡Sí! Objetivo fallido. ¿Lo logré? ¡Prelanzamiento completado! ¡Coordenadas recibidas! ¡Spider! ¡Céntrate, Teniente! ¿Qué coño hago ahora? ¡Cooper! El hidrón 7-3. Solicito evacuación. El Teniente Brown no ha caído. El hidrón 7-3. ¡Rex! ¡Demasiada información! ¡CPU corrupta! ¡Sangre! Cuenta atrás iniciada para decapitación. Dime qué debo hacer. ¡El lanzamiento del misil es autónomo! ¡Ve a la placa de control! ¿Qué? ¡Arranca el control de despegue! ¡En la caja de control! ¡Dispara a la jaula cerebral! ¡Rex! ¡Mierda! ¡Indicador! ¡Marca para mí el panel de control del misil! ¡Recibido! ¡Resaltando objetivo! ¡Objetivo! ¡Desactivar control secundario de despegue! ¡Misil en posición! ¡Por según parece nuestro amigo Spiderman! ¡Cuenta atrás de decapitación continuando! ¡Daño de memoria en sector Alfa, Alfa, Su! ¡Tiempo a 120 segundos para el lanzamiento! ¡Daño de memoria en sector Gamma, Delta, Delta! ¡Cuenta atrás actualizada! ¡30 segundos para el lanzamiento! ¡Daño de memoria en sector Omega, Charlie, Cedra! ¡Cuenta atrás actualizada! ¡Desactivar control de despegue! ¡Suscríbete al canal! Sigue desactivado. Cuenta atrás detenida. Cuenta atrás detenida. Cuenta atrás detenida. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el primer capítulo. Ya sabéis que es Fab porque lo que yo llamo, porque tenéis quedarle. Porque tengo que evitarlo. Y quedarle nada. Y en el próximo capítulo de este Fabio 93 Blood Dragon. Hasta la próxima.